Música Préstame tu corazón, cuando te arroquees el río Me haces tanta falta amor, para sentirme más vivo Mi camino quiero que sea contigo Y dejemos eso de ser solo amigo Préstame tu corazón, y haré la historia perfecta Quiero escuchar en tu boca, decir que esta vez aceptas entregarte Al amor que has ignorado, porque nadie así como yo te he amado Dueña de mi inspiración, dueña de mis sentimientos Tuve labios junto a los míos, será el mejor momento Cuando recorra tu piel por todos lados A mí las me traes bien enamorado Préstame tu corazón, para tenerlo por siempre En la distancia, extrañarte, y enseñarte a quererme en tus ojos Vivo una vida entera, el deseo de tenerte más se aferra Préstame tu corazón, y haré la historia perfecta Préstame tu corazón, y haré la historia perfecta Quiero escuchar en tu boca, decir que esta vez aceptas entregarte Al amor que has ignorado, porque nadie así como yo te he amado Préstame tu corazón, para tenerlo por siempre En la distancia, extrañarte, y enseñarte a quererme en tus ojos Quiero una vida entera, el deseo de tenerte más se aferra Préstame tu corazón, y haré la historia perfecta Préstame tu corazón, y haré la historia perfecta Quiero decirte en esta canción, que eres todo mi cielo Mi mayor anhelo, y mi corazón